El Parque Natural Sierra Secazor, La Segura y Las Villas es la masa de pinar autóctono más extensa de la cuenca mediterránea. El aprovechamiento de la madera se ha llevado a cabo desde tiempos inmemoriales. El nacimiento y desarrollo de la pedanía de Vadillo Castril están íntimamente ligados a esta actividad. Desde que se inaugura el primer ferrocarril de España en 1848, la madera serrana se destinó a hacer traviesas. El mayor problema era extraer la madera de la zona. Camiones que se entierran en la arena, todos en animada competencia a subir traviesas por la rampa. Las vías eran casi inexistentes. En los últimos siglos existían algunos carriles de carros, pero nada más. Pero estas sierras tenían dos cosas que no tenían otras zonas forestales del interior del país. Y es que en ellas nacen dos de los ríos principales de la península ibérica, es decir, el Segura y el Guadalquivir. Estas dos venas fluviales, en las épocas de mayor caudal, especialmente en invierno y primavera, sirvieron de autovías para extraer la madera de estas zonas. Al terminar la guerra civil, con el fin de reparar la red ferroviaria y crear nuevas líneas, Renfe construyó aquí uno de los primeros aserraderos del país. A partir de 1944, con la presa del Embalse del Tranco, hubo que vencer otro obstáculo, saltar el muro de la presa. Para ello, Explotaciones Forestales de Renfe montó un elevador mecánico que funcionaba con un motor eléctrico y que todavía se puede ver. Con ese elevador se sacaban las traviesas hasta de la carretera, lo que ahora es en la carretera, y allí se construyó un lanzadero, un lanzadero de cemento, era una especie de tobogán tremendo, donde las piezas de madera volvían al río. En el invierno de 1948-49 salió desde Vadillo Castril la mayor y la última maderada de la historia. La historia constaba de más de 600.000 piezas. Esa maderada llevaba más de 1.000 pineros, muy difícil, muy peligroso. Los operarios normalmente no sabían nadar, de modo que bastaba que alguno se cayera al río y pasaban andando por encima de las traviesas en el río para que pudiera ahogarse perfectamente. Aquí al lado tenemos la cerrada de Lutrero, que este ha sido uno de los puntos más difíciles para que se pasara una maderada de España. Fueron millones de traviesas las que salieron por este lugar. El sistema estaba perfectamente coordinado. Existía una jerarquía entre los pineros muy acusada. En primer lugar estaba el maestro de río, que mataba en toda la conducción. Después existían unos mayorales y luego estaban lo que eran los cuadrilleros, que cada uno mandaba una cuadrilla de operarios, que solían ser de unos 10 trabajadores, 10 pineros aproximadamente. Inclusive tenían un código establecido a lo largo de la historia, muy curioso. Cuando se llegaba el empresario por allá, la señal que tenía un pinero para decirle que llegaba el jefe era esto, arrogarse el bigote, porque con el ruido de las traviesas y con el ruido del agua era imposible entenderse a voces. La central hidroeléctrica de la cerrada de Lutrero se creó en 1950 para abastecer al aserradero, que a partir de entonces se moderniza rápidamente. El Centro de Interpretación de la Cultura de la Madera conserva las máquinas de la última transformación que sufrió el aserradero de Vadillo Castril. Aquí se puede ver el proceso desde que entraban los troncos hasta que salían convertidos en traviesas y en otras piezas más pequeñas. La investigación forestal en el Vadillo fue y sigue siendo puntera. En 1965 se creó la Escuela de Capataces, ante la necesidad de formar trabajadores con la introducción de la mecanización. Aquí, en Cazorla, se estrenaron las primeras motosierras profesionales del país, las que vinieron a España, es decir, este ha sido un punto también de experimentación forestal muy grande. El primer tractor específico para sacar madera vino aquí, era un balme finlandés que está expuesto precisamente en el Centro de Capacitación. Con la ordenación de los montes, a finales del siglo XIX surgieron las casas forestales, creadas para la vigilancia y el control. En ellas vivía el guarda con su familia y se encargaba de controlar una parte del monte. Se construyeron en torno a 130 en todo el parque. Una de ellas es la de Fuente Acero, convertida en refugio del sendero GR247. Su nombre viene de esta fuente, que tiene agua fría y fina como el acero. Cerca de esta casa hay una peguera, una especie de horno de ladrillo o piedra, en el que se introducía la tea del pino y se sacaba alquitrán vegetal para impermeabilizar el casco de las embarcaciones. Se explotaron hasta el año 1963. Se calcula que en todo el parque natural habría entre 150 y 200. Otro aprovechamiento de la tea es el de los resiegos, una herida que se hacía al tronco de un pino provocando el sangrado de resina, que prendía y ardía con facilidad. Tenía varias finalidades. En la sierra los cortijos nunca tuvieron corriente eléctrica. Se alumbraban con teas o con piñer. Era una práctica prohibida por la administración forestal de siempre, pero mientras hubo serranos y los cortijos estuvieron abiertos, existían los resiegos. Otra función que tenían los resiegos era una forma de salvar la vida cuando a una persona le cogía una tormenta de nieve en invierno y una forma de salvar la vida era pegarle fuego directamente al resiego. Ardía durante un par de horas y se quemaba igual medio centímetro de profundidad. Por ese motivo se encuentran a lo largo de los antiguos caminos y nos ayudan a entender mejor el modo de vida serrano.